Acaba de votar el precandidato diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Massa, lo escuchamos. Más importante que la participación de la gente. ¿Va a estar en todas las escuelas del país? Sí, claramente, vamos a estar en todas las escuelas del país. De hecho, ustedes saben que la construcción de la coalición nos permite tener un enorme nivel de control en cada una de las mesas. ¿Hay desconfianza, Massa? Preocupación, porque este es un sistema que tuvo dificultades a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Que tiene denuncias, sospechas, y entonces lo mejor que podemos hacer por la aparición, la irrupción de esta empresa es armar un sistema que cuide el voto de los argentinos. Siempre cuando hay elecciones obviamente es un día especial, pero esta en particular, ¿es distinta a todas? Hoy es un gran día, hoy es un día de sol, un día donde además los argentinos masivamente van a salir a votar, a participar. Sobre todo los más jóvenes, yo creo que es muy, muy importante. ¿Será que estoy muy marcado, muy condicionado por la emoción que representa que mi hija vote por primera vez? La primera vez que ustedes me cubrieron acá la llevaba en brazos, así que imagínense lo que significa para mí, en lo personal, verla votar, verla participar, verla interpelarme, ¿no? Verla preguntarme, papá, ¿qué dice la plataforma del Frente de Todos en este tema? Se tomó su tiempo allá en el Puerto Oscuro. Sí, se tomó su tiempo, pero supongo que debe haber sido, pues, habrá mirado, pero no, dejemos... No estaba en duda de vos, ¿no? No, espero que no. No, o sea, se van a ampliar las propuestas para la gente... Tenía a la mamá y al papá en la foto. Se van a ampliar las propuestas para que conozcan la gente porque se ha criticado de alguna manera que no se han mostrado las propuestas, las plataformas. Bueno, están difundidas en Internet, hay un material, publicamos un libro. El tema es que a veces nos reducimos a la discusión más baja de la política y perdemos de vista lo importante de tener un programa de gobierno. Y el programa de gobierno es el que le cuenta a los argentinos qué va a hacer el gobierno y qué piensa y qué siente sobre cada tema. Este tema de la contratación de una empresa por parte de un gobierno, digamos, en este caso del gobierno, al recuento de votos, ¿no creo que es usted que debería hacerse por otro tipo de canales? Es que en realidad yo creo que Argentina tiene que ir a un esquema como tienen otros países del mundo. México tal vez es un ejemplo claro de tribunal electoral, digamos, que acompaña a la Cámara Electoral con participación de las distintas fuerzas políticas, con representación a la hora de tomar decisiones de las distintas fuerzas políticas, porque que, digamos, haya juez y parte muchas veces genera dudas o incertidumbre. Pero me parece, vuelvo a repetir, porque son las 11 de la mañana, hay mucha gente que está en su casa, que vayan a votar tranquilos, que vayan a votar sin miedo, que vayan a votar con esperanza, que levanten a los chicos, que los chicos también vayan a votar. La Argentina que tenemos que construir es la Argentina con un gobierno que tenga fuerte representación a partir del voto popular. Los milenian, los centenian, los más jóvenes, los que votan por primera vez, siendo el caso de milagros de su hija. Digo, ¿cuál es el mensaje para ellos, teniendo en cuenta con el bombardeo de imágenes que hubo en esta campaña? Que cuanto más participen, más posibilidades van a tener de incidir, y que cuanto más incida, el país que viene se va a parecer más a lo que ellos quieren. Muchas gracias. Gracias.